Pajarillo que cruzas la sierra Quiero que a mi tierra vayas por favor Y le lleves este recadito Para que es la dueña de todo mi amor En su casa hallarás una palma En ella te paras para descansar Y al momento que salga le dices Que sus juramentos no vaya a olvidar Y si acaso la ves que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarlos ya nunca jamás Ni un momento detengas tu vuelo Piensa que me quedo con grande dolor Esperando que pronto regreses Para que me traigas razón de mi amor Y si acaso la ves que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarlos ya nunca jamás Ánimo amorcito Ánimo muñeco